Bueno, pues seguimos en E.N. Meridiano. Usted sabe que en el día de ayer, el presidente Luis Abinader recibió un honoris causa. Sí, sí. ¿Eso fue cuál? ¿La católica, la poca magna? No, la UNFO. La UNFO. Es un proceso de negociación. Ok, ok. Entonces, ahí él dijo que le den cuatro años más para hacer todas las reformas que hacen falta en la República Dominicana. Vamos a ver primero las declaraciones del presidente Luis Abinader. Y por eso puedo decir aquí que en caso de ser escogido por el pueblo dominicano para un segundo y último periodo de gobierno, haré un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a un gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita. La gente buena es la inmensa mayoría del pueblo dominicano, deje de estar callada y ausente, es otra de las funciones centrales de la política. Comprometerse con la realidad es dejar de mirar para otro lado y abrir la puerta para compartir las buenas ideas y colaborar en la acción transformadora que mejore la vida de la gente. Este título de doctor honoris causa que hoy recibo de la Universidad Nacional por Benrique Sureño, representa un estímulo para seguir trabajando con dedicación y con entrega, buscando siempre el bienestar de nuestro pueblo. Me comprometo a continuar luchando por la justicia, por la igualdad y por el desarrollo de la República Dominicana. Este reconocimiento es un impulso para seguir adelante, para continuar construyendo un país mejor para todos y para todas. El señor rector, arquitecto Miguel Pialo Calderón, presentó la propuesta de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureño de considerar otorgar el título de doctor honoris causa al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona después de ponderar su firme y exitosa lucha por la preservación de la salud de nuestro pueblo ante la pandemia del COVID-19, el manejo de la recuperación económica post-pandémica y la crisis mundial consecuente. Así como por su decidida lucha en los ámbitos locales e internacionales por la defensa de nuestra nacionalidad dominicana. Bueno, pues muy bien. Fíjate, lo primero que quiero destacar es que la UNFU es mi tercera universidad. Yo le tengo cariño a tres universidades. Primero a la UIM, a pesar de que no quiero saber mucho de Luis, pero primero a la UIM, ahí fue que tiene comunicación social. Luego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue donde hice mi maestría en comercio internacional, de ahí mi base para hablar de economía. y la UNFU donde hice dos maestrías, una en ciencia política y en relaciones internacionales. Entonces, a esas tres universidades, que digamos son las tres bases que luego de la comunicación son las que me dieron la formación para yo poder hablar por aquí y ver un poquito más que la simple noticia, pues, o la simple información, pues entonces, evidentemente que le tengo mucho cariño a esas tres universidades. Luego de decir eso, es hora de hablar de lo que dijo el presidente, de la propuesta que hizo el presidente de la república. Es que un presidente de la república no promete. Es que después de cuatro años, usted no puede prometerme a mí. Usted hizo esa promesa hace cuatro años en el proceso electoral del año 2020 y no cumplió con ninguna. Luego, al año, y se comprende el primer año. Oigan bien, se comprende el primer año porque nadie puede olvidar, sería muy mezquino olvidar que el COVID estaba aquí en el 2020 y que él cogió, asumió el sueldo presidencial a mitad del 20. Todo el segundo semestre del 2020 fuimos duramente impactados por el COVID al punto de que finalmente la economía dominicana creció negativo, un 6.5 en el 2020. Y que luego, los primeros cuatro o cinco meses del 2021, también estuvimos impactados por el COVID, pero hay que recordar que para febrero ya se había abierto la economía y que hubo una serie de impulsos económicos a través de la facilidad de crediticia que hizo el Banco Central que provocaron una reactivación de la economía que trajo como consecuencia, cuando se habla de rebote, un 12.5%, pero de crecimiento real, un 4.7%, que es bueno. Una buena reacción. Ahora, ¿qué pasa? En el, al año de este gobierno estar en el sueldo presidencial, yo recuerdo perfectamente cuando se hizo una actividad pomposa al frente del Palacio Nacional, en la parte frontal del Palacio Nacional. Allí, el presidente de la República propuso 11, 12, 13 reformas que si se hubiese llevado a cabo, aunque sea la mitad, aunque sea tres, o estuviésemos hablando de otra República Dominicana. Se abrieron mesas en el Consejo Económico y Social, se discutieron, se firmaron acuerdos y finalmente la única que impulsó de todas esas reformas fue la reforma constitucional. Las otras se engavetaron y durante todo este tiempo, este gobierno no ha llevado a cabo ninguna de esas reformas que son importantes. Hizo el intento de hacer una reforma fiscal, primero propuesta, nunca la presentó luego de manera supersticia, en el primer presupuesto, y reaccionó la población en contra, porque propuso una reforma fiscal más regresiva de la que tenemos en este momento, para castigar todavía más a la clase media y dejar intacta a la clase rica. Evidentemente que el pueblo reaccionó, porque no es que el país no está claro en que se necesite una reforma fiscal integral y otras reformas, todas las que propuso el presidente en aquella ocasión, más o menos como en junio, julio del 2021. Todas las propuestas que propuso son todas buenas, menos la reforma constitucional, porque no hace falta. Pero esa fue la única que le interesó. A las otras le dieron de lado. La trataron con destén. A pesar de ser más importantes. ¿Pero qué pasa? Ustedes me dicen, bueno, lo que pasa es que el COVID, lo que pasa es que la crisis internacional, la inflación internacional, la guerra de Rusia y Ucrania, ahora la guerra de Israel y Hamas. Y estaba, bueno, pero es que, ¿cuál es el problema? Que yo diría, sí, eso es cierto. Sí, pero si el gobierno tuviese dificultades económicas. Ahí yo entendería que el pliegue, la reta gila impresionante, impresionante, de promesas que hizo el gobierno y que no ha cumplido. Ni siquiera la que ha establecido en el presupuesto, que se supone que es una planificación del gobierno, ni siquiera con eso ha cumplido. Porque cada año se ha quedado por debajo, y ese es el gran problema, el gran hándicap de este gobierno. ¿Por dónde cogea? Se ha quedado por debajo en materia de inversión e infraestructura. ¿Qué es lo que ha necesitado este país para que haya transformaciones y para que el crecimiento haya sido más dinámico y más incluyente? Y se hayan creado empleos, más empleos de calidad. Y tuviésemos ahora una plataforma estructural mucho más dinámica, mucho más productiva y mucho más competitiva. Pero no se ha hecho así. Ese dinero se ha desperdiciado. Yo ni sé cómo es que te han cogido 40 mil millones de dólares y uno no ve nada. Y entonces pretende, para tratar de engañarte, viene y te presenta el embalse ese, la piscina que hicieron, el charco de peces, con el sulto de Montegrande, que no te han terminado. O vienen y te van a Cabo Rojo, y algo que está construido en el 30% te lo inauguran, entre otras pendejadas. Y tanto dinero que han tenido y no han terminado los hospitales y las escuelas y obras de infraestructura importante. No han terminado ninguna. No han hecho ninguna reforma. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué carajo no? ¿Quién le dice a usted que porque haya una crisis, una guerra, que tiene un impacto económico, usted no puede internamente trabajar para motorizar que esas reformas estructurales importantes en la ley de agua, la ley, el pacto fiscal, y otras, temas ambientales. Una serie de reformas que todas son maravillosas y son necesarias, pero no le adelanto ninguna. Se ha pasado tres años y medio, casi cuatro, haciendo promesas que todo el mundo sabía que no iban a cumplir. Desde el primer mes que yo escuchaba al presidente, advertía, pero el presidente está prometiendo una serie de obras que ni con el presupuesto lo recuerdo, lo que decía. Ni con el presupuesto de los Estados Unidos se van a terminar. Va a faltar cuarto para todo eso que está prometiendo. Pero no es solamente que no han cumplido ni el 30% de lo que ha prometido, sino que ni siquiera lo que está en el presupuesto lo ha hecho. No hay una obra importante que tú dices, esta obra sí es verdad que le cambió la vida a esta zona. Y con esta obra sí es verdad que ahora esta región va a tirar para adelante. No hay nada de eso. Y finalizo, lo que sí ha habido es, lo que sí ha habido es, y con eso que han gastado prácticamente todo el dinero, muchas compras de dirigentes. Y ha incrementado un 25% la nómina. Qué bárbaro. Entonces, ¿usted quiere que yo le dé otra oportunidad? ¿Que yo le dé otra oportunidad? No, déjese de eso. El que está en el gobierno ejecuta. Y sobre la base de que ejecuto, que uno diga, conchole, pero sí. Aquí se ha hecho algo. Entonces, yo le prometo que yo voy a profundizar los cambios. Pero me hablo de cambio como que ha habido cambio. Y lo que ha habido es retroceso. Ese es el problema. Bueno, mundo, yo quiero hacer algunas observaciones frente a este reconocimiento que nunca uno va a cuestionar porque eso se utiliza en las grandes universidades del mundo. Lo primero es que yo estoy en primer lugar identificado con la universidad a partir de que los estudios míos fueron en una extensión de la UFU en San Juan. Y de verdad que enviaron muy buenos profesores. Me siento muy conforme con los niveles de competencia de los educadores que enviaron a San Juan que ya la universidad no está en San Juan. Pues muy identificado. Pero yo quiero hacer observaciones. Por eso, en materia de los estudios históricos, uno tiene que estudiarlo de manera completa porque nada es casual en los grupos empresariales y esta tendencia que llevamos al autoritarismo y el comportamiento de nuestros empresarios en la República Dominicana. Porque en qué momento hace la universidad ese reconocimiento un momento de un proceso de campaña intensa electoral. Esto no fue hecho ni en el 22, ni en el 23, sino justamente ahora que estamos en el corazón de una campaña. Y yo veía una observación que hacía un grupo de gente sobre, para ponerte un ejemplo de cómo se impone el autoritarismo y la censura. Esto te lo estoy diciendo previo al comentario que voy a hacer. Si tú te fijas en la denuncia que hizo Domingo Contreras sobre el tema de drenaje y de la empresa en la que se han invertido más de 150 millones de pesos para mantener los invernales limpios y resulta que al día de hoy todos los invernales están sellados. Y finalmente, aquí mismo a la Núñez, fue ayer y hay un abandono total de que no está utilizado un centro para ese drenaje que lo ha descuidado el ayuntamiento. Te voy a la universidad. Realmente ahí lo que tú percibes es un comportamiento empresarial esperando beneficios y coaliándose el mundo empresarial frente a ese reconocimiento. Porque justamente en el mundo intelectual no es el mundo del presidente. Y el reconocimiento que de hecho es importante el tema de la salud y de pospandemia. Pero es ejercido un momento que lo que se evidencia es que hay un oportunismo y un afán coyuntural de favorecer de manera empresarial. Yo te doy y está la vieja expresión de si tú quieres conocer a Amundito, darle un mandito y el famoso disparo. Definitiva, el presidente tiene una agenda, evidentemente, y esa es la reforma de la Constitución. Es el mismo proyecto del DNI, es un proyecto del Poder Ejecutivo que tal y como se dice venía del 21. Es una serie de transformaciones que pretende hacer el presidente que ellos con el legado triunfo totalitario que van a tener en el Congreso, van a tener el poder compartido y entonces que la clase política contraria, eso que él llama de esfuerzo con las unidades, lo que ha habido es un desconocimiento, sugerencias importantes del sector de la oposición. El sector de la oposición habló en contra de ese contrato de Arodón y el gobierno no lo asumió. El sector de la oposición habló frente a ese tema de tasa cero para importaciones y el gobierno lo desoyó. Entonces, el llamado de que parar un supuesto diálogo y llegar a acuerdos han sido definitivos. Incluso el mismo tema sobre el comportamiento frente a Haití tuvo que ser abandonado por los líderes de la oposición porque el gobierno lo manipuló. En definitiva, lo que el presidente ha hecho es un evidente uso para promoción política en ese ejercicio, en su mundo empresarial y desde la universidad, evidentemente que ese es un disparo favoreciendo al presidente desde el ámbito empresarial y que esperemos nosotros los resultados que no son solos. Bueno, pusiste un tema interesante que quiero tratar en el próximo bloque que es en torno a la denuncia que ha hecho Domingo Contreras. Pero vamos a la pausa y a la vuelta. Vamos a ver si ponemos, aunque sea una parte, de esa declaración, esa denuncia que hace Domingo Contreras y luego damos nuestros comentarios particulares sobre ese tema. Vamos a la pausa. Domingo Contreras